Pues vamos a pegarle unas pocas de tiradas al Leech, ¿no? En la cuenta principal. En la cuenta principal yo lo tiro todo. Hasta que me quede sin nada. Es lo que he estado haciendo hasta ahora y voy a seguir haciendo lo mismo. Así que voy a poneros otra prediction. Eh, segunda tanda, gente. Ahora lo que estás amartillando, que le gusta también. Lo que más le gusta es taladrar, pero también amartillea de vez en cuando. Vale. Segunda tanda. La primera ha sido desagradable a más no poder. Lo reconozco. Es así. Ha sido muy desagradable. Pero seguimos. Dorado en el single. SSR, no. No. Vale. ¿Pakeout? Vale, no. Me ha asustado, eh. Me ha asustado, eh. Me ha asustado muchísimo. Hostias. He visto ahí que salía el dorado. Que la señorita iba vestida con el traje especial, con el grimorio y todo y demás. Y hostia, no puede ser. Pero bueno. Aquí solo son cuatro multis. Que es exactamente lo que le he tirado a Fana. Aquí lo voy a tirar todo. Así que, a ver si hay suerte. Vamos para allá. Vamos a por Lígito. A ver qué tal se nos da. Plata. Mal rollo. Va vestida bien. No pinta bien. Nada. Empezamos con un poco más... Con un poco de mala suerte. La suerte habitual. Esperemos que no. La verdad. Aquí vamos a ir con un poco más de calma. De hecho, he esquipeado este multis, ¿no? Debería haberlo hecho. Porque quiero que el vídeo, pues... Sea anunciable, ¿no? Así que vamos para allá. A ver si hay suerte. Nada. Pinta. Pinta mal. Pinta que lo hemos gastado todo ahí. Pero... Mal. Pinta bastante mal, la verdad. A ver si por lo menos nos sacamos uno de los nuevos. En estas tiradillas. Que estaría bien también. ¿Carmi? Si te sale, cancelo el Prime. Hombre, no. El Prime no se puede cancelar. Es mío ya. Es lo que hay. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Con qué signos salen? ¿Saldrán con el del... El del Tregor? Supongo que sí, ¿no? Efectivamente. Salen con el del Tregor. ¿Vale? Aquí tenemos a uno de los nuevos. Imagino que habrán salido con sus propias cartas. No lo sé. ¿Nada? Más ch... Joder, me estoy hinchando a Charmys. Deseando la primera Charmy SSR, ¿eh? Deseando la primera Charmy SSR. Me salen otra vez el del Muñeco de Nieve. Hazme un Muñeco de Nieve. ¡Oye! ¿Pero qué pasa con Charmy? ¿Pero qué es esto? ¿Pero y este Ray Tab de Charmy? ¿What the fuck? ¿Dos multis más gente? Va, dame un SSR, por favor. Dame uno. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ábreme el ojo! ¡Grande! ¡Fake out! ¡Vamos! ¡Carta y liche en la misma! ¡Carta y liche en la misma! Más vale que sean dos cartas de Lotus. ¡Carta y liche! No, carta y carta no. Carta y carta no. Carta y carta no. Eso sí que no, ¿eh? Eso estaría muy feo. ¡La llave! ¡La llave! ¡Qué fácil es este juego! Este juego es demasiado fácil. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Este juego es demasiado fácil. Es demasiado fácil este juego. ¿Qué queréis que os diga, gente? ¿Qué queréis que os diga? Llegará global y comeré minga. El PDF de cartas actualizado en el Discord. Gracias, gancho, boquetón. Oye, soy un asqueroso. ¡Cuidado! Liche y carta. Liche y carta. Liche y carta. Pues no. ¡Es un leo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Dupe para el main! ¡Exactamente! 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 Pues nada, último multi. ¡Qué locura! ¿Qué os puedo decir, gente? De verdad que yo lo siento por la gente que se estampa, pero... Pero evidentemente, pues estoy contento. ¿Qué queréis que os diga? ¡Ojo que sale otro, eh! ¡Ojo que aún sale la carta, eh! Nada, no tiene pinta. A no ser... Nada, no ha ocurrido, no ha ocurrido. Solo liche. Solo liche. Es lo que es. Es lo que toca. Mira, sol para la skin. Sol para la skin. Sé que esta pregunta te la hacen todos los días, pero fecha estimada para global. Fecha estimada para global. Es segunda quincena de julio. Segunda quincena de julio. Eso es lo que se espera. ¿Cómo van los summons? Han ido espectaculares. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? He comido polla hoy y no lo digo por los summons. ¡Ojo! ¿Triunfada? Nueve tiradas, dos leos, fana, lich y la carta de fana. Eh, balance. Eh, sí, la verdad es que bastante balance. Es, ha sido... Desagradable cuanto menos, gente. ¿Qué queréis que os diga? No os puedo decir nada más. Es que os mentirí. Evidentemente no os puedo mentir. No os puedo mentir. El single de respeto. No creo, ¿no? Pues nada. Hasta aquí las tiradillas, gente. Eh... Espectacular. Espectacular. Sin más. Sencillamente espectacular. Eh... De nuevo, pues... Esta suerte espero que no se quede aquí en JP. Y que se venga conmigo para global. Ojalá que sí. No lo creo. Pero... Pero ojalá que sí. Así que nada más. Me despido de la gente de YouTube. Yo me quedo por aquí por Twitch haciendo las cositas de la nueva actualización. Y muchas gracias por ver el vídeo. Chao, 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 chao. De verdad que yo lo siento, gente. Os lo digo totalmente en serio. Yo, evidentemente... Joder, me alegro mucho de tener suerte. Por supuesto. No estoy triste por eso. Y evidentemente yo lo que quiero es que todo el mundo tenga la misma suerte que yo. Que no os vaya mal en los sumos, por supuesto. De verdad. ¡Eh! Sí que han dado el regalo. Vale, pues han dado el multi también aquí. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Han dado el multi también aquí. Vale, pues me saco la carta, ¿no? No quiero hacer... No quiero que hagáis comentarios al respecto. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Qué! ¡Fake out! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Nada, nada, nada. Suficiente. Suficiente por aquí. Vale, leech. Ya estoy en mal enfriado. Voy a por ti como te salga. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.